Buenos días, Nacho. Buenos días, mi amor. ¡No! ¿Qué haces aquí? Ahorita recuperándome del susto que me diste. Antes estaba durmiendo muy tranquilo. Tú me invitaste aquí. No, yo no lo invité, fue Frijolito. Bueno, está bien, me invitó Frijolito. ¿Cuál es el problema? Usted es el problema. ¿Ah, yo soy el problema? No, 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 el problema no soy yo. ¿Qué? ¿Y Frijolito? ¿No está? Ese sí es un problema. ¡Frijolito! ¡Frijolito! ¿Lo ves por ahí? ¡Frijolito! 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 ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este bote está batado. ¡Frijolito se fue! ¡Se fue! ¡Frijolito! Algo le pasó a mi hijo y si le pasó algo no me lo voy a perdonar. Tranquila, tranquila. A Frijolito no le pasó nada, te lo aseguro. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¡No sé! ¡Tengo un presentimiento! No me alcanza tu presentimiento. Voy a buscar. No, no, no. Voy yo. Voy yo. Espera. ¡Mamá! ¡Nacho! ¡Mamá! ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿Por qué lloras? No, lo que pasa es que tu mami se asustó muchísimo. No te vimos y nos asustamos los dos. ¿En dónde te habías metido? Fui. Fui al baño. ¿Qué? ¿Y tú, Nacho? ¿Te ibas a meter a nadar con la ropa puesta? ¿Eh? Sí, sí, pero ya no. Ya se me quitaron las ganas. Porque si eso, pero Nacho se mete, yo me meto con él. No, hace mucho frío. ¿Por qué no mejor me das un abrazo? Ya te extrañaba. No le saques. No, hombre, tú dame un abrazo fuerte. Sí le saco. Lo que no entiendo es por qué soltaste la soga que mantenía amarrado el bote. Para no perderme. ¿Cómo para no perderte? Sí. Es que tenía que ir lejos y tenía que marcar el camino para poder regresar. ¿Y la soga para qué? La tuve que cortar en pedacitos y la fui dejando por el camino para poder regresar. Si ponía pedacitos de pan, pues los pajaritos se los iban a comer y ya no iba a poder regresar. Es que anoche estuvimos leyendo un cuento. Sí, lo conozco. Frijolito, ¿sabías que eres un niño muy inteligente? ¿De veras? Sí, de veras. Eres muy inteligente. Sí, muy inteligente y travieso. No entiendo por qué la necesidad de irte tan lejos. Ya te lo dije. Tenía ganas. ¿Pero por qué tan lejos? ¿Para que no le llegara el olor? Aquí te traje hace tiempo. Sí. Para vivir un día diferente. Y fue un día diferente. Fue el día más hermoso de mi vida. Me sentí muy feliz. Yo también. Se quieren, se quieren, se quieren. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Que tú y Nacho se quieren. Así yo voy a tener una mamá. ¿Nacho va a ser mi papá? La explicación es toda tuya. No, no, no me dejes sola en esto. Pero lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Frijolito. Eso que dijiste no es así. Nacho no va a ser tu papá. Pero lo besaste y los que se besan se quieren. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Olvídate de lo que viste. ¿De qué me voy a olvidar? De lo que acabas de ver. A mí con tu amigo Nacho. Ah, de lo del beso. Sí. Mira, mi amor. Mamita no se va a casar con nadie. Y tú no vas a tener ningún papá. A Frijolito no se le va a olvidar lo que vio. Y a mí nunca se me va a olvidar lo que sentí. Te amo. Y sentí que me amas. Ya es tarde. Quiero volver. ¿No te habías ido para siempre? Sí. Pero me encontraron. Uno no puede escapar de los fantasmas. Y los fantasmas siempre llegan por la noche. Y yo llegué con la luz de mi lámpara a iluminar la oscuridad. Pero sigues siendo un fantasma. Y yo ya no quiero más fantasmas en mi vida. ¿Qué quieres decir? Que voy a poner las cosas en su lugar. Y huyendo no lo voy a lograr. Bueno, campeón. Ya llegamos. Hogar, dulce hogar. Ven. Dame un abrazo de despedida. Un abrazo a los tres. Sí, los tres. Bueno, le voy a decir a mi abuelita que ya llegué. Sale. Gracias por traernos. ¿Te puedo dar un beso? Uno chiquito de despedida. No. Tus besos de despedida me dan miedo. Es mejor que te vayas. No sabes lo feliz que me hace que hayas regresado. Me imaginé que... que no volverías y... No te preocupes, mamá. Ya no me iré. Me alegra escucharte decir eso. Pero me preocupas. No te veo feliz. Estás tan nerviosa. Eres como... como una leona a punto de saltar sobre su presa. No, mamá. Nada de eso. Estoy un poquito nerviosa, pero ya se me va a pasar. ¿Qué te hizo volver? Un fantasma. ¿Un fantasma? Nacho me siguió. Por más que corras, los fantasmas siempre te alcanzan. El que estuvo aquí anoche fue Francisco. ¿Francisco? ¿Y a qué vino? Creo que a buscarte. Se puso muy triste cuando le dije que te habías ido. Ese hombre está destrozado. Y se lo merece. No digas eso. Nadie merece mal. Y no hay que desearlo. Yo no se lo deseo, mamá. Jamás le decía el mal a nadie. Pero Francisco se merece estar como está. Y va a estar peor aún. Su conciencia no lo va a dejar en paz. ¿De qué estás hablando? Tú nunca dices esas cosas. Francisco mató a Gregorio. No es cierto. Sí, mamá. Francisco mató a un hombre. Gregorio está muerto.